Bienvenido a Artes Musicales. Mi nombre es Felipe Ramírez y les doy la bienvenida a la primera clase del mes de abril. Iniciamos con nuestro primer objetivo de aprendizaje, cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, entre otras, y fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. Mientras que el objetivo de la clase es recordar, identificar y percutir distintas figuras rítmicas musicales. Comenzamos con el nombre de nuestra primera clase, la cual está titulada Figuras Musicales. Antes de interiorizarnos en las figuras musicales, es necesario que conozcamos un aparato llamado metrónomo, el cual es utilizado para indicar el tiempo o pulso de las composiciones musicales. El metrónomo funciona al tiempo que nosotros establezcamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer que el metrónomo vaya más lento? ¿Cómo podemos hacer que el metrónomo vaya mucho más rápido? Cada uno de los sonidos que realiza el metrónomo marcan un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un golpe del metrónomo va a ser un tiempo. Dos golpes del metrónomo serán dos tiempos y así sucesivamente. Pero, ¿de qué nos sirve haber adquirido el conocimiento sobre el metrónomo? Y eso es muy simple. Es para así tener una referencia sobre la duración de las figuras musicales. Iniciamos así con la redonda. La redonda vale cuatro tiempos. ¿Qué quiere decir? Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos con la blanca. Y la blanca vale la mitad de la redonda. Si la redonda vale cuatro, la blanca valdrá dos. Uno, dos, uno, dos. Seguimos con la negra. Y la negra vale la mitad de la blanca. Uno, 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 uno. Y terminamos con la corchea. Y la corchea vale la mitad de la negra. ¿Qué quiere decir esto? Que vale solo la mitad. Para simplificar aún más el tema de las figuras, a cada una le asignaremos un nombre. Comenzamos así con la redonda. Y la redonda se llamará muy lentito. Muy lentito. Muy lentito. La siguiente figura, la blanca, será ya. La siguiente figura, la negra, se llamará voy. ¿Cómo sería? Tres, i. Voy, 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 voy. Finalizando con las corcheas. En este caso serán dos corcheas. Si recordamos bien, una corchea vale medio tiempo, así que dos corcheas juntas valdrán un tiempo. Esta figura, la llamaremos corro. ¿Y cómo sería? Tres, i. Corro, 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 corro. Y es así como tenemos las principales cuatro figuras musicales. Muy lentito, muy lentito, ya, ya, voy, 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 corro, 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 corro. Continuando. Cada figura musical tiene su puesto. En este caso, los silencios. Iniciamos con el silencio de redonda, que tiene una forma similar a un sombrero. El silencio de blanca, que es la misma figura anterior pero invertida. Y el silencio de negra, que tiene una forma muy similar a un tres. Los silencios en la música son utilizados como descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos un silencio en una partitura, tendremos que guardar silencio durante el valor de la figura. Si el silencio es de blanca, tendremos que guardar silencio dos tiempos. Si es de negra, solo uno. Y si es de redonda, serán cuatro tiempos de silencio. Las figuras musicales que anteriormente aprendimos van en un compás. Pero, ¿qué es un compás? Un compás es uno de los elementos más importantes dentro de la teoría de la música. Es aquí donde se agrupan las distintas figuras musicales y esto nos sirve para escribir el ritmo de una obra musical. Entre las partes del compás tenemos la cifra indicadora de compás, que es el número que estamos viendo en pantalla. En este caso, cuatro cuartos. El número de arriba se llama unidad de compás y nos indica la cantidad de tiempos que pueden ir entre los compases. En este caso, la cifra nos indica que solo pueden ir cuatro tiempos entre los compases. También encontramos la barra de compás, que indica la separación entre estos. Y por último, las figuras musicales que van entre las barras. Acá, si ponemos atención, veremos que las figuras que están dentro del compás suman cuatro, tal cual como lo dicta la unidad de compás, siendo una regla que no debemos de romper. Es así como vemos que una negra vale uno. Por lo tanto, cuatro negras llenarían el compás. ¿Cómo sonaría esto? Uno, dos, tres, y voy, 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 voy. En el siguiente ejemplo, vemos dos blancas. Si recordamos, cada blanca vale dos tiempos. Entonces, si sumamos dos más dos, nos da un total de cuatro. Por lo tanto, seguimos cumpliendo la regla. ¿Cómo sonaría esto? Uno, dos, tres, y ya, ya. Y finalmente, tenemos a la redonda. Si recordamos, la redonda vale cuatro, por lo tanto, llena la totalidad del compás. Si la unidad de compás fuera otro número, tendríamos que agregar o quitar figuras para que se siga cumpliendo la regla. Entonces, pasamos a nuestra primera actividad. Y dice, escribe y completa los siguientes compases. Para realizar esta actividad, debemos recordar el valor de las figuras. Tenemos que una redonda vale cuatro tiempos, una blanca vale dos tiempos, y una negra vale uno. Pasando al primer ejercicio, vemos que la unidad de compás es de cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Que las figuras musicales que vayan a estar dentro del compás, al sumarse, deben dar cuatro. ¿Cómo es esto? Si una blanca vale dos, y ponemos otra blanca más, la sumamos, y da un total de cuatro. En el ejercicio número dos, la unidad es de tres. Entonces, las figuras que estén dentro de los compases, la suma total debe dar tres. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden poner tres negras en un compás, ya que cada negra vale uno, y al sumarlas, da tres. Para finalizar, con el ejercicio tres, en donde la suma del valor de las figuras que estén dentro del compás, debe dar cinco. Terminando la actividad número uno, vamos a la actividad número dos, en donde nuestro primer objetivo será buscar un metrónomo. Los metrónomos se pueden descargar tanto como aplicación para teléfono, como se puede utilizar en algún navegador web. Al tener acceso al metrónomo, entre las opciones, buscaremos cómo ajustarlo a 60 golpes por minuto. Para luego, percutir corporalmente los distintos compases que creaste. ¿Qué quiere decir percutir corporalmente? Que se puede hacer a través de aplausos, zapateos, e incluso con la voz. Posterior a esto, se debe ajustar al metrónomo en 120 golpes por minuto y repetir la acción anterior. De esta manera, concluye la primera clase del mes de abril. Ante cualquier conflicto o problema, no duden en preguntar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Se despide su profesor, Felipe Ramírez. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.